¿Quieres pagar hasta un 30% menos en tus tarjetas de Playstation, Xbox o Nintendo? Visita eneva.com o descarga su app. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Las tarjetas más baratas están en Eneva. Si estás interesado, visita el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Podemos tener un cambio de rumbo muy interesante de cara a lo que son los tempos de la adquisición de Activision Blizzard y esto generaría una aceleración de la llegada de todos esos videojuegos a Xbox Game Pass. La llegada, insisto, de muchísimas propiedades intelectuales de éxito históricas. En lo que es nuestro mundillo e incluso la llegada de algunos videojuegos día 1 brutales como puede ser ese Diablo 4 o esos nuevos Call of Duty que estarían ya cocinándose. Todo esto lo analizaremos y profundizaremos en la segunda parte del vídeo pero como bien sabéis, ahora es el momento de ponernos con las Kennews imprescindibles de las últimas horas. Y vamos a empezar por Soundfront, que va a ser el nuevo videojuego, el nuevo MMORPG gratuito de los creadores de Warfront. Están trabajando en una fantasía de rol multijugador masivo que está en sus primeras fases de desarrollo. Bueno, todo esto es interesante. Sabemos perfectamente que los creadores de Warfront pues tienen muchísimo éxito. Es decir, ya no hablo de los creadores, hablo del propio videojuego pero evidentemente todo va de la mano, ¿no? En esta línea, en esta dirección, el simple mero hecho de saber que están trabajando en un nuevo videojuego de un perfil similar, cuanto menos a nivel de MMO, vamos a decir Free2Play, pues creo que es interesante ver como esta desarrolladora sigue expandiendo y va a traer diferentes aventuras con una índole similar de común denominador que puede ser el concepto Free2Play, MMO, multijugador, pero con un concepto jugable que puede ser diferente cuanto menos en la ambientación veremos a ver cómo se colocan las piezas de este videojuego pero sí que es expectante después del éxito rotundo que tiene dentro de ese perfil de videojuegos como es Warfront. Seguimos con una noticia que cuanto menos ahora no la vimos llegar y es que se confirma que No More Heroes 3 lleva su acción a Playstation, Xbox y PC con fecha de lanzamiento, de momento por lo menos en territorio japonés a la espera de saber la fecha concreta en territorio occidental. También nos han dejado un nuevo tráiler pero sobre todo lo importante aquí es que No More Heroes, que ya sabéis que tiene cierto vínculo con Nintendo y por eso han tenido algunas de sus últimas entregas. Cuanto menos como exclusiva temporal ahora sabemos que será multipataforma y es evidente que esta aventura de acción totalmente desenfrenada es una excelente noticia que se abra a más plataformas y por supuesto se convierta en videojuego multipataforma en términos generales. Repito, el 6 de octubre lo tendremos en Japón en territorio japonés cuanto menos su versión japonesa y la edición occidental nos hará esperar un poquito más. Vamos ahora con una reflexión que yo creo que es interesante es algo que llevo comentando mucho tiempo dentro de lo que es el perfil de videojugadores del Xbox Game Pass pero ahora que vemos que el Playstation Plus en su versión extra premium también va a gozar quizás no con tanta regularidad pero sí, esperemos con regularidad de videojuegos día 1 mucha gente puede pensar que el videojuego de Stray es el primero, ¿no? el videojuego del adorable Gatete que tiene una pinta brutal encima el feedback está saliendo muy bien mucha gente puede decir no, Ken, pero esto es la prensa que está engordando más el tema de lo que es la review del Gatete estoy recibiendo buen feedback de gente que no tiene nada que ver con la prensa y de gente que tiene vamos a decir toda mi credibilidad con lo cual el videojuego de Stray pinta muy bien, ¿vale? ¿Dónde vienen mis reflexiones precisamente en esto? lo que yo comentaba dentro de lo que es el Game Pass y Stray no es el primer videojuego que llega día 1 recordar que Shadow Warriors 3 ya fue videojuego día 1 eso sí dentro del Playstation Now en esa pequeña transición que vivimos con el nuevo Playstation Plus en este caso la reflexión es muy sencilla y es que estos servicios de suscripción que traen videojuegos día 1 existe la opción para el jugador de ignorar lo que es la prensa es decir oye toda la vida han sido necesarios toda la vida han sido importantísimos toda la vida hemos tenido que estar pendientes de si un videojuego era más bueno o era más malo para ver si gastábamos esos 60 esos 70 esos 80 euros día 1 porque evidentemente es normal, ¿no? que la gente quiera asegurarse de que esos videojuegos cumplan con la expectativa por si tienen que desembolsar ese precio completo en este caso lo bueno que tienen los servicios de suscripción es que tú ya no necesitas esa prensa tú eres el propio jugador que sin coste adicional lo prueba y si le gusta se lo acaba pasando y si no le gusta pues cierra el chiringuito y se pone con otro videojuego ¿no? y ese es un poco el consejo hemos visto este debate mediático que hemos tenido uy es que Stray tiene un 80 y no sé cuánto en Metacritic y el exclusivo de Xbox este que ha salido que tiene también muy buena pinta y me está llegando muy buen feedback también este Asda's Fall y insisto esta historia interactiva pero repito viene dentro de lo que es traernos esa variedad dentro de los géneros que tiene el Game Pass no es que esta tiene un 80 y pico la otra tiene un 70 y pico mirad la calidad el no sé qué no sé cuánto no lo podemos ignorar nosotros vamos a lo nuestro nosotros probamos los videojuegos nosotros somos nuestros propios críticos porque lo hemos dicho muchas veces también en el mundo de los videojuegos la subjetividad es muy importante un videojuego que para mí puede ser por lo que yo busco por lo que yo siento o por incluso el momento de mi vida un 10 un 9 ya sabéis que a mí el tema de las notas no me gusta porque prefiero centrarme en las letras porque las notas acaban siendo muy injustas digamos simplificar al mínimo exponente lo que es un videojuego que tiene tanto y tanto y tanto detrás que sea apartado artístico que sea banda sonora que sea jugabilidad tiene tantas cosas que simplificarlo todo esto en número no me gusta pero como ejemplo lo que quiero decir es que para mí un videojuego X puede ser un 10 y para ti un 5 siendo exactamente el mismo juego con lo cual esto de los servicios de suscripción esto de los videojuegos ya uno me gusta mucho porque al final es el jugador el propio jugador el que da el paso adelante y es ahí donde se genera un feedback de efecto dominó que acaba siendo muchísimo más fiable pero insisto muchísimo más fiable que los análisis de la prensa que normalmente también suelen estar condicionados por los patrocinios seguimos para bingo con el cambio de rumbo que tenemos con Activision Blizzard y esto puede ser muy contundente a falta de la confirmación oficial como bien sabéis Activision Blizzard fue uno de los bombazos de este presente 2022 creo que fue el mes de enero donde Xbox ya solicitó esa intención de compra ya llegaron al acuerdo con los compañeros de Activision y ya estaba todo encarado pero como bien sabéis estas compras son bastante complejas y tiene que pasar bastante tiempo hasta que se acaben ejecutando primero porque repito el concepto de la complejidad pero luego también tiene que pasar una especie de leyes antimonopolio que yo entiendo que son muy necesarias de cara a lo que es la salud de las diferentes industrias en este caso puede que haya muchos jugadores que puedan pensar que Xbox con Activision después de comprar Bethesda y después de todos estos estudios se pueda flirtear con un monopolio pero de momento no incluso con la compra de Activision Xbox sería la tercera empresa con más ingresos dentro del mundo de los videojuegos liderada por Tencent no nos olvidemos de este concepto pero liderada por Tencent entre comillas cuidado con Apple que no se suele poner tampoco en las quinielas y también acaba teniendo muchísimos y muchísimos ingresos pero en este caso se habla cuando salen las diferentes listas de compañías con más ingresos en el mundo de los videojuegos suelen salir compañías que distribuyen videojuegos y Apple no distribuye Apple simplemente tiene vamos a decir sus plataformas su Apple Arcade y ya está pero en base a las royalties en base a los micropagos en base a todo acaba siendo una de las compañías que más ingresa en el mundo de los videojuegos dicho esto sería insultante pensar que Xbox convirtiéndose entre la tercera y la cuarta compañía que más va a ingresar después de la compra de Activision Blizzard podamos estar flirteando con un monopolio toda la gente que dice esto pues creo humildemente que no está excesivamente bien informada de lo que es nuestro mundillo dicho esto hablábamos de la complejidad hablábamos de la situación Xbox nos dijo que a más tardar la adquisición se cobraría es decir sería oficial en verano de 2023 con lo cual estaríamos hablando de que todavía faltaría un año ahora bien con las últimas informaciones Microsoft ya está esperando la autorización de la Fundación Federal de Comercio antes de poder comprar oficialmente Activision Blizzard la compra como bien sabéis costará unos 68.700 millones de dólares y otorgará a Microsoft los derechos de los juegos de Activision Blizzard si la FTC no solicita y cuidado con este concepto y es importante y es lo que cambia el rumbo ninguna información adicional de Microsoft en el próximo mes el trato se finalizará automáticamente y Xbox asimilaría a Activision Blizzard dentro de lo que es la marca de Microsoft Gaming y esto es importante es muy importante porque aceleraría completamente todo lo que es la compra y esto mucha gente dirá oye Ken ¿qué beneficio tiene el jugador de Xbox una vez la compra se haga oficial? los compañeros de Microsoft explicaron levemente es decir ellos tampoco podían explicar muy bien qué harían con los exclusivos qué tal si estos pasarían a ser si no no lo podían explicar porque esto tenía que entrar digamos todavía dentro de las leyes antimonopolio y evidentemente de momento Activision Blizzard tiene a falta de que la compra sea oficial total libertad creativa incluso lo hemos estado viendo con los últimos movimientos Crash Bandicoot 4 presumiblemente se va a convertir en una de las mascotas de Xbox en el momento que se haga oficial acaba de llegar al plus essential con lo cual de momento es una clara demostración de que Activision Blizzard sigue con total independencia en lo que son sus diferentes decisiones también vimos por ejemplo como en el Xbox Game Showcase juegos que saldrán próximamente como Diablo 4 no es día 1 Game Pass no es videojuego día 1 Game Pass y esto repito es porque de momento la compra no se ha hecho oficial y en el momento que se haga lo que es Microsoft va a poder ya decir más o menos con exactitud lo que se va a hacer con los diferentes videojuegos es decir si son exclusivos si no si van a Game Pass si no y todo el rollo ahora bien dentro de las declaraciones dentro de las declaraciones que hizo Phil Spencer posterior a la compra lo único que tenemos seguro y yo humildemente creo que es lo más importante es que todos esos videojuegos van a llegar día 1 al Game Pass los nuevos lanzamientos y los videojuegos que ya tienen un tiempo en el mercado también llegarán al servicio eso es lo único que dejó claro Phil Spencer dijo nuestra intención es llevar el máximo número de juegos posibles al Game Pass y yo creo que eso es importante si partimos de la base que yo creo que el mayor valor añadido que puede tener un jugador de Xbox es jugar a sus videojuegos sin coste adicional en un servicio que ya está pagando por consiguiente resumiendo toda esta movida que os estoy comentando en el tema estrella del vídeo es si se acelera la compra también se acelerará la llegada de estos videojuegos al Game Pass y yo creo que sería bastante interesante poder acabar el año con los videojuegos de Activision Blizzard y repito ya no es solo que te vayan a colocar un montón de juegos que llevan mucho tiempo en el mercado que igual no has comprado que si Sekiros que si Crash Bandicoot que si Spyros que si Call of Duty que si Diablos que si un montón de videojuegos más no solo esto que entiendo que es un concepto muy interesante por supuesto que sí sino que sobre todo lo más importante son videojuegos futuros que ya se están cocinando que llegarán día 1 me viene a la cabeza rápido el nuevo Call of Duty y por supuesto ese Diablo 4 que está enamorando a muchísimos y muchísimos jugadores antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión de todos los temas que he comentado ¿qué opináis? de esta nueva aventura denominada Soulfront de los creadores de Warfront ¿os interesa más o os interesa menos? ¿sois muy fans de este tipo de videojuegos más enfocados al multijugador con este concepto más MMO o por el contrario estáis más en mi barco del single player? seguimos con la confirmación total y absoluta que No More Heroes 3 llegará a todas las plataformas y se convertirá valga la redundancia en un videojuego multiplataforma cabe recordar Playstation Xbox y PC son las tres elegidas para ese salto después de la exclusividad temporal en Nintendo Switch cerramos todo esto con la adquisición de Activision Blizzard ese cambio de rumbo esa aceleración que pudiera llevar a la compañía dentro ya de lo que sería el mundo Xbox como siempre vuestro like vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal si os ha gustado y si os ha gustado 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 cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!